Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, bienvenidos. Ahora vamos a hacer un antojito o algo que en México, en el DF, lo están haciendo y la verdad yo lo vi, me llamó la atención. Solamente que hice un cambio, ¿verdad? Entonces, miren, es una telera, puede ser un bolillo, una telera. Pues yo lo conseguí bolillo, entonces, una telera, pero está algo grande. Y lo voy a abrir y le voy a agregar gelatina o gelatina con flan y leche. Bueno, la que yo vi, le agregaron rompope, pero no tengo rompope, pero bueno, esta de flan, pues, es de rompope, es de vainilla. Este, entonces, cambié el rompope por lechera. Así que este pan lo vamos a cortar, ya sea con un cuchillo o con la mano. Y yo vi que lo hicieron con la mano y no sé cómo que se antoja más. Solamente con la mano limpia, se abre. La cosa es que se abre así, para que le caiga todo esto, la lechera, el dulce. Y por eso es que no tiene una forma de abrirla con el cuchillo. Y entonces, solamente así, para que le caiga bien, miren, a todo. Entonces, no ocupamos el cuchillo. Y así le vamos a agregar la gelatina o el flan, lo que tengan. Lo vamos a partir primero. Bueno, aquí vacié una gelatina. Aquí tengo otra, por si acaso necesitamos más. Aquí la vacié para picarla un poquito, para revolverla. Y ahora le vamos a agregar la gelatina aquí adentro. El video que yo vi era de pura gelatina. Entonces, este me llamó más la atención. Y le agregamos acá bastantito, porque esa es una telera grande. Que si, bien, bien lleno de, no importa que se derrame. Ay, aquí tenemos un niño que, que este, no nos deja hacer el video. Aquí ya le agregué todo el vasito que tenía de gelatina. Miren. Se la agregué, aquí está. La verdad, la verdad, hay personas que decían que no, que esto no, no está muy bueno, no está llamativo. Pero la verdad, yo ya hice uno y no, hombre, está delicioso, ¿eh? Y con lechera, pienso que está mucho más. También si gustan, le pueden agregar también rompope y lechera, también. Entonces, ahorita le voy a agregar lechera. Aquí estaba mi nietecito conmigo, nada más que ya estaba molesto. Que mi hija me estaba ayudando a grabar, pero pues, ya él ya estaba inquieto. Y así lo pueden, lo pueden preparar como quieran, la cantidad que gusten de lechera. Como está grande, vamos a agregarle bastantita. Ven, ven, ven por qué quise abrirla así nada más, sin el cuchillo, solamente con la, con la mano, para que esto se entre mejor. Y este es un video pequeño, pequeñito, pero, ay, delicioso. Miren. Miren, aquí me quedó, ahí así. No, este ya está, está bien, está remojadito. Le vamos a agregar acá, creo que, aquí me hizo falta. Y ahora sí, ahora sí, a comernos este rico postre de pan con gelatina o flan y lechera, delicioso. Y ahora sí, vamos a disfrutarlo, muy rico. Y les aconsejo que lo hagan, yo sé que les va a gustar, les va a encantar. Y bueno, este es un pequeño video, como les dije, y voy a estar haciendo videos así sencillos, pero ricos. Y como les dije en otro video, no voy a recomendar algo que yo no haya probado. Primero lo pruebo, si me llama la atención, yo lo hago para ustedes. Entonces, quizás no esté muy llamativo, pero, pero si lo prueban, yo sé que les va a gustar. Bueno, amiguitos, eso fue todo. Y espero que, que compartan, que les den like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amiguitos.